Pone condiciones para un posible encuentro. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha mermado las esperanzas de una reunión con Donald Trump al insistir en obtener un gesto por parte de Estados Unidos. Rouhani considera que para que se produzcan las ansiadas conversaciones, primero hay que retirar las sanciones impuestas a su país. El punto muerto en el que está la situación no se desbloqueará si antes no se da este paso. El gesto que esperamos implica alejarse de las sanciones. Todos los castigos que se han impuesto a la nación iraní son ilegales. Las sanciones son opresivas, resultan injustas y deben ser levantadas. Al concluir la cumbre del G7 en Francia, Donald Trump insinuó un posible avance en la crisis iraní al considerar que una reunión con Hassan Rouhani era posible. No conozco al caballero, pero creo que me hago una idea de cómo es solo con ver lo que ha pasado en los últimos años. Les diré una cosa, se trata de un gran negociador. Creo que va a querer reunirse. Considero que Irán quiere aclarar esta situación. Las sanciones contra Irán fueron restablecidas por Washington en 2018. La medida se adoptó después de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Internacional sobre Energía Nuclear iraní, alcanzado en Viena en 2015. Quien dice cerveza, dice Bélgica. Y una conversación en torno al preciado líquido puede ser una buena ocasión para limar asperezas entre flamencos y balones. Eso es lo que piensa el grupo cervecero más grande del país, InBev, que ha organizado una serie de encuentros entre ciudadanos de las dos comunidades lingüísticas. Así lo explica el supervisor del experimento. Los ponemos en el lugar de los políticos. Tienen que alcanzar un compromiso sobre una serie de cuestiones importantes. Por supuesto, las personas que se sientan a la mesa no representan ni a la comunidad que habla neerlandés ni a la que habla flamenco. Podríamos organizar este debate entre flamencos y entre balones. Y ciertamente, también les resultaría difícil alcanzar un compromiso. Las mesas se van colocando a lo largo de la línea que separa a las dos comunidades y las primeras citas muestran que hay más elementos de encuentro que de desencuentro. Todos amamos la comida. Creo que eso es lo que nos une, nuestro amor por la comida. Yo no soy muy fan del fútbol, pero creo que muchos belgas lo son. Es cierto que tenemos opiniones diferentes, pero no se debe al hecho de que seamos flamencos o balones. Parece pues que la gente se entiende. Habrá que ver ahora si los políticos siguen su ejemplo. Y es que el país sigue sin gobierno desde las elecciones de mayo.